Bueno, cómo no tener a la Ministra de Educación en frente y no preguntarle respecto de los últimos hechos, que una preocupación nos debe dar a la sociedad en conjunto, no solamente a las autoridades de cada escuela o a las autoridades del ministerio, a la sociedad en conjunto, porque estamos viendo demasiada violencia gratuita y entre los chicos todavía más. El viernes pasado nos contaba un colega que tenía data porque además se había armado todo, un gran escenario de batalla entre chicos de distintas escuelas, que fue desactivada porque justo llegó la policía, justo llegó el grupo PAR, unas dos motos del Grim, y esto desactivó algo que además tenía a muchos protagonistas en la zona del puerto, la violencia estudiantil. Le preguntamos sobre el tema a la Ministra de Educación, Susana Benítez. La palabra reflexión nos implica a todos, permanentemente digo, la educación somos todos, el compromiso somos todos y aquí el llamado a la comunidad. Si bien nuestros alumnos que están en la escuela en ese momento cumplen el rol de alumnos cuando están en la escuela, pero mientras tanto tienen una vida social que implica ser hijos, ser hermanos, ser agentes sociales. Y al ser agentes sociales, esa violencia es la que está implícita en la escuela, la violencia social que vivimos todos. Por eso la reflexión es pedirle a toda la comunidad, a todos los correntinos que trabajemos para erradicar la violencia de nuestros niños, de nuestros jóvenes, a los padres que tengan mayor compromiso, a los docentes mayor compromiso, mayor formación. Seguramente que así los tenemos, pero debemos y tenemos que tener más. Tenemos que ponernos a pensar y a mirarnos entre nosotros y a contenernos entre nosotros porque estos hechos de violencia que nuestros jóvenes reflejan son reflejo de una sociedad y reflejo de la violencia que los adultos muchas veces tenemos implícitas o explícitas y que no queremos asumir. Entonces miramos en los jóvenes, pero los jóvenes nos están pidiendo límites, por lo cual a toda la comunidad correntina les quiero pedir que más allá del trabajo que hacemos desde el Ministerio de Educación en las escuelas, con los docentes, con los directivos, con los equipos interdisciplinarios, no podemos los demás depositar solamente en las escuelas la responsabilidad. La responsabilidad es de todos, incluida la de los medios de comunicación. ¿Sirve controlar, sancionar o qué? ¿O qué? Yo creo que lo que sirve es que las conclusiones sean elaboradas por los mismos equipos de las escuelas y ahí tenemos que darle participación a los jóvenes. Cuando nosotros les preguntamos a los chicos en las escuelas si a ellos les sirven los límites y buscan los límites, ellos nos piden los límites, piden que justamente les digamos hasta dónde sí, hasta dónde no. Y si no cumplimos las normas y si no cumplimos las reglamentaciones, las justamente sanciones deben ser puestas por ellos o por la comunidad. Pero lo importante es que entendamos de que el compromiso comienza en una reflexión, desde el por qué nos comportamos de esa manera, cuáles son las normas que no cumplimos y cuáles deberían ser justamente aquellas medidas que debemos tomar cuando las normas no son cumplidas. Es muy común que hablemos siempre de los derechos que tenemos las personas, pero tenemos que también empezar a hacer fuerza, no solamente en pensar en los derechos, también tenemos que pensar en las obligaciones que tenemos cada uno de nosotros y justamente tenemos como ciudadanos la obligación del respeto mutuo, de respetarnos entre nosotros para poder vivir en una sociedad más justa.